Se huele tanto yo la música, ¿no? Sí, sí, sí Soy un tipo decente No le hagas caso a la gente Déjame que lo intente Tú eres más que perfecta Y para nada te afecta En ti todo conecta No sé si es tu forma de caminar O es tu forma de pensar Que me tiene todo loco y más, y más Eres ella, la más bella No eres aquella que se pasa preocupándose por huellas Eres ella, como estrella Aunque te acabes la mitad de la botella Tal vez no sea formal Para algunos soy muy casual Lo que ves es real Real, real, real Tú eres muy diferente No te sales de mi mente Es tan fácil quererte No sé Cómo le haces para cumplir Cómo le haces para cumplir Cómo le haces para llenar Todo en mi corazón Y más Y más Y más Eres ella, la más bella No eres aquella que se pasa preocupándose por huellas Eres ella, como estrella Aunque te acabes la mitad de la botella Aunque te acabes la mitad de la botella Aunque te acabes la mitad de la botella Aunque te acabes completita la botella Aunque te acabes completita la botella